¡Aleluya! 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 Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. ¡Aleluya! 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 Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, El reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas, les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todos se lo exponían con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Amados hermanos de nuestro Señor, Jesucristo y María Santísima, el crecimiento de la semilla es misterioso. No depende directamente del sembrador, sino de la potencialidad de vida inscrita en ella. El reino de Dios crece desde dentro, desde lo aparentemente inerte e insignificante. Sin la semilla, no tendríamos el trigo abundante de la cosecha. Entre este y aquella, no hay más que un desplegarse de las posibilidades que la enriquecen y la hacen ser más de lo que era. Es más, un grano se transforma en muchos granos que son capaces de alimentar a innumerables personas. El reino de Dios es la vida de Dios. Una semilla aparentemente insignificante y sin vida. Eso es, el grano de mostaza era pequeño, pequeñísimo el grano de mostaza. Es a comienzos pequeños, fines grandiosos. El reino de Dios es la vida de Dios, una semilla aparentemente insignificante y sin vida. Y sin embargo llega a ser alimento, vida para muchas personas. Por eso, queridos hermanos, confiemos. Lo que nos dice el apóstol en la carta a los hebreos. Un poquito de tiempo todavía. Y el que viene llegará sin detrazo. Mi justo vivirá de fe. Hay que vivir ahora de fe. Esto es importante, queridos hermanos. En lo que el Señor, el Señor Jesucristo siempre nos insiste en la fe. Pero si se arredra, le retiraré mi favor. Qué bonito. Pero nosotros no somos gente que se arredra para su perdición, sino hombres de fe para salvar el alma. Confiemos, pues, en Dios, esa semilla que crece, sin que nosotros hagamos quizás nada, ¿no? Dejemos actuar a Dios, ¿no? El sembrador siembra la semilla y luego, pues, ¿no? Dice, no, duerme de noche, se levanta de mañana y la semilla va creciendo sin que él sepa cómo. Qué bonito. Y confiemos, aunque esa semilla sea como un grano de mostaza, pequeñita, confiemos en que va a crecer. Así fue la iglesia, empezó pequeñita, con doce hombres. Y ahora, como dice el Señor, ¿no? Se hace un arbusto grande, un árbol grande, y anidan pájaros, ¿no? Que se cobijan en ella. Veamos, queridos hermanos, examinémonos, si estamos, ¿no? Pues, el apóstol, ¿no? Recordad aquellos días primeros, cuando recién iluminados por el bautismo, soportasteis múltiples combates y sufrimientos. Les recuerda el apóstol, ¿no? Con qué ánimos comenzaron, ¿no? Después del bautismo, ¿no? Con qué esfuerzos. Y quizás los veía ante los sufrimientos, ya un poco desanimados. No renunciéis a vuestra valentía, que tendrá una gran recompensa. Pues, a pedirle, Señor, a la Virgen Santísima, esta fe, que no nos arredremos por nada. No renunciemos a nuestra valentía, que solamente nos viene de Dios. Amén. Amén.